No le iba a grabar, pero va a fatalidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una randeta Ella lo que quiere es que la broma nunca toca Mami, que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Yo que tu te de especial, si se embarra me un montón Yo que tu te de especial, especial, especial Yo que tu te de especial, especial, especial La rola ya me explico, la nina bailando se lo pongo. Este culo merece todo, merece todo, merece todo. Este culo merece todo, merece todo, merece todo. Este culo merece todo, este culo merece todo. Este culo merece todo, 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 merece todo. Mami, vuelta a la botón. Yo quiero especial, quítate la ropa. Yo soy el hombre que tu mujer ama, yo quiero especial. Y jugando bolita tú eres el que mama. Besuel, besuel, tu 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 eres el que mama. Mueva lo que trajo, mueva Y como dice Baby que tienes esa pared Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Pa' tú sabes dónde Baby que tienes esa pared Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Pa' tú sabes dónde Ay, 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 ay Mami, yo carambo toa Mami, yo carambo toa Mami, yo carambo toa Tichita que le gusta el sex Este culo merece todo Que le gusta, que le gusta el sex Tichita que le gusta el sex Que le gusta, que le gusta el sex Mambo DJ Mami, yo carambo toa Mami, yo carambo toa